Con el bebé en brazos, llevándolo, queriéndolo llevar a la guardia y con un auto obstruyendo la salida de su coche estacionado. Avenida Varela, el 1500, una zona además de avenida de mucho tránsito y sin embargo el auto en doble fila, vacío por supuesto y la persona que manejaba ese auto, ¿dónde estaba? Se había ido al supermercado, sí, 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 tenía que comprar. Se ve que, bueno, le faltó algo y tuvo esta señora que ir a comprar al supermercado, al chino de la cuadra, esta mujer que le recriminaba, muy indignada a esta mujer una vez que dieron con ella, pero antes tuvieron que preguntar en la cuadra a uno, a otro, a otro, el bebé llorando, con fiebre, volando de fiebre hasta que el florero de la cuadra les dijo me parece que la persona que estaba arriba de este auto se fue al super fueron al superchino, preguntaron, nada, tuvieron que ir una segunda vez con el detalle del auto, chapa patente, bueno, finalmente lograron identificar y sale la mujer a paso lento, a paso cansino, hasta llegar finalmente al auto poca gana de moverlo, con Giselle que es una de las protagonistas de esta historia la indignada sería, ¿no? la que tenía Lautaro cinco años en brazos, con fiebre ¿cuándo fue esto? ayer al mediodía ¿estabas en casa? ¿con el nene con fiebre? ¿muchas? sí, treinta y nueve y medio y no bajaba había tenido vómitos me fui a la guardia del hospital que está acá al lado no era para guardia, así que me fui a la obra social intenté irme y me encontré con que no podía salir ¿bajan con tu marido? sí, bajamos los tres a subirnos al auto yo los siguiendo de Lautaro y mi marido poniéndose a buscar a ver quién era el dueño del auto que estaba en doble fila ¿en qué momento ustedes advierten evidentemente estaba el auto en doble fila estaba, me decías, trabado con la palanca? sí, le dije al marido, le digo fíjate, si no tiene freno de mano empujamos y lo corremos pero no está el freno de mano las ventanas cerradas, las puertas trabadas y un perro dentro preguntando, preguntando el florista les pasa el dato sí, nos dice vayan a ver al chino que la señora entró ahí bueno, el marido cruzó preguntó a cada uno de los que estaba adentro quién era el dueño de la Surán Gris no era nadie sale y de vuelta el vecino le dice no, anda, fíjate es una mujer alta, rubia y sí o sea, él le había preguntado a esta mujer y ella se hizo la sota sí sí, estaba con el changuito bien cargado ah, chango cargado o sea, que hacía rato sí, no, no entró por un yogur no ¿y cuando le vuelve a preguntar? ay, sí, bueno ahora voy como dubitativa a dejar el chango y venir a sacar el auto bueno, y ahí sale y directamente te pusiste a grabar sí sí, porque ya está la indignación de todos los días en todos lados ya sale así yo la describía como esa cosa cancina de caminar lento bueno, ya te lo saco siempre tuvo esa actitud digamos, desde el primer minuto sí, sí, sí así cruzó la avenida, lenta y de hecho yo me hubiese subido al auto y lo corro ella se ponía a discutir claro ¿cuánto demoró todo el incidente? digo, desde que salieron ustedes pensando que ya se subían al auto habrán sido entre 7 y 10 minutos digo, para la urgencia que podría suponer, mucho sí ¿cómo se fue? digamos, ella se sube se sube, lo corre o estaciona en el lugar que ustedes dejan vacío no, la verdad que no me fijé ya estábando nació en la desesperación por llevar a la nena a la guardia que aceleramos y doblamos acá y nos fue dijiste de mínima para sentir esa cosa subo el video nada, lo comparto sí sí, porque digamos, estaba clarísimo lo que había hecho ni siquiera fue bueno, discúlpenme ¿pidió disculpas en algún momento? no no ¿es cierto que dijo algo así como no, ¿peguenme un tiro? sí ¿cómo fue eso? pegánme un tiro le dijo o sea, como diciendo ¿qué me vas a matar? porque estoy en doble fila como diciendo es algo menor sí tremendo ¿tu marido cómo estaba? no, sacadice no, sacadice no, saco de